Y hola a todos a un nuevo video de youtube Les quiero decir a todos que estoy muy agradecido con todo el apoyo que les estoy dando al canal Aunque últimamente hemos dejado de subir bastantes videos pero Ha vuelto la temporada 1 de Fortnite Fortnite OG, Fortnite Origins, como le quieran decir Una buena temporada Aquí jugué una ranked en dúos Con un amigo mío Y pues acá les traigo como ganar una ranked tácticamente Para que ganen la ranked, suban de rango fácil Y sobre todo Ganar con Corona Nos vemos Y aquí les dejo con el video Estuvimos toda la partida ahí No campeando sino jugando inteligente Vamos para aquí Y caigo ahí Donde vamos a caer ahora Y abrí un cofre Es paz dorada La vida Dije ya con esto Vamos para allá Allí hay buen loot Nosotros salimos con buen loot Ahí va Se va Mesto flor Cetillo sin concepto Que parca más muerto Escopeta super fresh Nada más caer El día El día Bueno el viernes ponen otro mapa Ahora Ahora el viernes ponen otro mapa No Ahora hay que jugar A esta partida A esta partida de clasificatoria Hay que jugar a pendejado Para ganar y subir rápido O sea No hay que jugar guapo No, no, no Estás loco Yo aquí juego Super pensando Y bueno Si con el loco Que le jugamos Todo el tiempo De lejos Y ya A las únicas Que nos pegamos Le hicimos Toma Si quieres Llévate toda la vida Y yo llevo Las cosas De movilidad La criatura Si te encuentras Una granadita dorada De esa de armarlo fuerte Pero dorada Me la marca Si ves mi inventario Granadita de bailar Granadita de saltar Y grieta de huir Escopeta Y rifle Ya más nada Yo tengo Escopeta Lanzabomba Me falta una scar De esa Azurita De esa Si feliz Granada Viste Ya solo quedan 50 gente Granada De baile Granada De movimiento Y la granada De la grieta Ya solo quedan 50 gente Pero no gastes La grieta Yo me llevo La grieta O sea Yo me la llevo Para llevarla yo Para que tú Tengas un slot Más disponible Yo me encuentro Yo me encuentro uno de 50 Ahí ya Menos su fusil Coge esto A ver Pero que no voy a hacer Estoy tirándolo Si eh Como me pasó a mí Si lo fui a tirar Si te encuentras una scar O algo fresca Una scar Una scar Una scar Una scar Fresca Ahí tú sabes Si Las normales Las feitas Entro por aquí Si Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Vamos a disparar Vamos a disparar 21 21 21 Vamos a jugar A envasar árbol Este 21 Esa que le está disparando Los dos están súper bajitos ¿Sabes? Tiraron grieta Que pendejos son Hacer ¿Dónde está el tipo? Se me perdió en el aire Míralos aquí Están abajo 31 Es del carro ese No tengo casi balas No puedo hacer mucha bala Vamos para el carro Y vamos a donde íbamos A iría Para la pinta Míralos aquí Aquí hay uno Mierda Sí Uh no, son dos pierdes Pierdes que son dos Tienen en posición ahí Espectacular Me dieron duro Vienen, vienen, vienen Grita, grita, grita Grita, grita, grita Grita, grita Vamos para la caja Vamos para la caja Grita, grita Grita, cojones Corre de aquí Tenemos cero kilos Ahora bueno, no importa Lo importante es ganar Lo bueno de esta temporada Que hay muchas cosas Para oír hoy Mira, mira Caga aquí, acá aquí Aquí veo bastante Mira, otra grieta Renueva Bazuca Además estoy agarrando bala Ahí Pivo, no hay un fucking escudo Lo único que veo es bang that Pero lo que te digo Pero tú no encontras el culo El mismo está Yes Va, si estamos ahí Yo Dale Dale Coge Ah, ahora cogemos la caja ¿Cuántas grietas tienen? ¿Cuántas grietas tienen? Dos El máximo posible Para derretir ¿Dónde se quedó todo lo que soltó eso? No te creo No te creo Solté una escala ahí Que la vi La vi Agarra esto Si, que voto Si, si votas Es más que no quiero Que se quede En el antiguo La No, la guiaste Fula Ah, no La tiraste más lejos ¿No? La tiré lejísimo Ah, por eso Yo pensé Estar tirando aquí al lado Y yo dije No, la guiaste Yo tengo una fortaleza Yo tengo una fortaleza Eh, 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 eh De aquí Voy Voy 31, 31 Nos van a tirar Nos van a tirar Ese que está corriendo Ahí está un tiro Muerto Vamos, vamos Vamos a matar al otro No, de aquí Nos va a matar al otro Lo viste, ¿no? Lo viste, lo viste Lo viste Me pico que lo tuve Ah, ya, ya Al lobby Agarra la corona Agarra la corona Echate el botiquín Ese que está ahí Yo me llevo Ese es la manzanita Que nunca viene mal Las manzanas Están me salvaron Ay, Miguel Pa' atrás, pa' atrás Pa' acá, pa' acá Come pa' acá Cabrones Hay uno atrás O este ha sido tú Muerto uno ¿Quién agarra la grita, tú? Le di, le di Un tiro GGS 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 Gref GGS Gisations G ten